No vamos a aplaudir, acabamos de atravesar todo el país por un precio muy bajo Y en un avión que está ultra nuevo, está recién salido de la fábrica Tiene un osito nuevo Los tripulantes nos han tratado espectacular, muchísimas gracias A ti te han respondido seis veces cuánto faltaba para llegar Señora, y a usted que era la primera vez que volaba ¿No le enseñaron a poner el celular en modo avión para que pueda jugar Sudoku? Sí, claro Y aquí me dicen que encima de todo JetSmart salió elegida mejor aerolínea low cost de Sudamérica Dos veces Si no aplaudimos con eso En JetSmart cumplimos ocho años en Sudamérica Trabajando todos los días para que tengas más razones para aplaudir Muy lindos los aplausos, pero podemos ir cerrando que tengo una reunión